A mí me va a dar algo, pero en esta Navidad queremos celebrar con todos ustedes. Los invitamos a compartir dos episodios especiales. El primero el sábado 16 a las 4 de la tarde, La Esquina de las Historias. Y el domingo 24 a las 5 de la tarde, nuestro capítulo especial de Una Hora. De parte de nuestro equipo técnico, administrativo y actores, muchísimas gracias a todo el equipo de Teletica Canal 7, a la familia Picado y a nuestros patrocinadores por toda la confianza y el apoyo, por habernos acompañado en este 2017. ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad!